Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos una vez más con opening, chavales, opening, estamos viendo en pantalla lo que viene siendo muchos mazos, ¿no? Eh, mazos nuevos, mazos que ya habíamos abierto, pero son muy pocos, así que si vosotros queréis que yo traiga un opening exclusivamente de mazos de skin lining y de mazo con skin dragón Solamente tenéis que ponerlo en los comentarios y apoyar este vídeo, ¿vale? Con un montón de likes, ¿vale? Porque lo necesitaría para hacer un gran opening de estos dos mazos Así que nada chicos, tenemos mazo con vendetta azul garantizado, el verde y el rojo, ¿vale? Que para los que no sepan, pues son mazos en los cuales te toca un silenciador venganza para cualquier arma, ¿vale? Eh, y ya tenemos 30 mazos de platino que seguramente se han abierto en otro vídeo, ¿vale? Así que ahora mismo lo que vamos a abrir son estos mazos, ¿vale? Estos 4 mazos y este, ¿vale? 5 mazos Eh, no quiero hacer spoiler de los siguientes vídeos que voy a hacer, pero aquí ya tenemos un spoiler, ¿vale? Eh, espero que me troque algo, algo lining para este arma y ya podemos cambiar la skin Y, eh, esto ya no lo voy a enseñar porque voy a ser un poco de hype, ¿vale? Voy a ser un poco de hype porque hay armas que siempre me he pedido y nunca la he traído Así que una de ellas está ahí y si en los comentarios acertáis que arma está en una de esas clases, le mando pines para el azul latino, ¿vale? Que tengo Así que nada, vamos a empezar a abrir, eh, quiero quitarme del medio lo que viene siendo los mazos de vendetta este Y nada, vamos a tener lo que viene siendo un montón de silenciadores que no va a venir bien, entre comillas, porque a lo mejor nos toca Mmm... 15 silenciadores y no son del mismo arma, así que perfecto Ya tenemos para Gloss 17 que se lo vamos a poner porque se supone que es el mejor silenciador que hay en el mercado, ¿vale? Para Tar 21 que no lo teníamos y que, guay Eh, yo no sé que, que diferencia hay, por favor, eh, estoy pidiendo un montón que me digáis en los comentarios cosas Hoy, pero no sé, hoy es un vídeo especial Quiero informarme bastante bien de por qué este silenciador es uno de los mejores, ¿vale? Sin más ¿Es porque es legendario? No lo sé Pero ahora nos ha tocado la MT-76 que no lo teníamos, pero guay La HK-417 Europe, oye, nos está tocando armas que utilizamos y que me gustan Para M4 ya tenemos, pero me gustaría tener el verde Para M4 quiero el verde, porque me gusta el verde mucho Y la verdad es que prefiero tener el verde Vale, también decir que como hace mucho tiempo que no hago, no hago opening, ¿vale? No abro mazos Mira, para las careles está bastante bien Todavía no nos ha tocado nada, Áquila Nada, solamente, eh, para el franotidor Shire, ¿vale? Y es un franotidor que no utilizo Me gustaría tenerlo para el CAR-98 o por la VP Así que a ver si tenemos suerte y podemos Eh, nos puede tocar ahora, tío En, en un mazo raro de esto, ¿no? Así que, guay Por favor, skin Áquila Para el CAR Y si no Bueno, eso ya lo, lo rezaré un poco antes Un poco después, perdón Eh, una skin Dragón para el CAR-98 Y yo ya me quedo tranquilo, ¿vale? Yo ya me quedo tranquilo para, para el resto, eh Así que nada MP75 MP5, perdón Dos legenderas juntas La Luger, que no es, creo que es una pipa A este caso, yo no sé Es una pipa Pero guay Eh, la DSR-1 Que es un arma que no he utilizado en mi vida Y no me gusta Por ahora no me gusta La TAR-21 ya lo tenemos en verde Perfecto Y yo creo que en estos mazos no se va a repetir Nada Que no sea, pues, por ejemplo Una skin, ¿vale? Ya tenemos los mazos de vendetta Verde que se han quitado ya Ahora vamos con el azul Y a ver que nos toca de azul La PP2000 Que es un Es una, es una SMG Que lo he utilizado, creo que una vez en la vida Y vaya tela, vaya tela Sí, sí, sí Ay, a ver, ¿qué tal? Luger, que ya tenemos Nos ha tocado el verde ahora mismo Ahora es solamente de tres colores Y bueno Ahora veremos todo ¿Vale? Tres legendarias juntas Oye La Dragon 1, la Bora y la Aug Vale Vale, pues Se finí, ¿no? Se finí Vale, pues Guay Quiero abrir la Lightning Antes que nada Porque quiero abrir la Dragon Luego La DSR-1 Ya la tenemos Y es un arma Hemos dicho que no me gusta No me gusta para nada Prefiero otro francotirador La Fatelining Que creo que no la tenemos La Águila para la Cheitat M200 Que ya la tenemos Mírate Algo salgo Algo salgo No es para alcar Pero bueno Pero, oye Hemos pedido una skin Águila Que la tenemos en el siguiente vídeo seguramente Y la Fatelining Que también me gusta Me gusta bastante Y ya la teníamos Así que De aquí vamos a quitar O sea, vamos a fusionar carta Para la P90 ya también la teníamos Y que perfecto Y esta creo que es No, faltan dos A ver si nos toca para el car, tío La Fatelining Que la tenemos ya por tercera vez Y la última A ver que nos toca Que skin, que skin, por favor La M4-1 Que también la teníamos Vale Pues vamos con la La skin Dragon, chicos Por favor Por favor Que nos toque El Car98 Por favor O la M4 Vale Vamos a ello Vamos a ello Sí, nena Sí, me gusta esto Sí Eso es lo que Es Esta, tío Yo creo que Esta Esta ha sido ya El tope Y yo creo que ahora Viene el car Yo creo que tiene que tocar El car ahora Tres La Cheita M200 Que creo que no la teníamos Pero guay Es que esta skin Pega con todo el arma, tío O sea Con todas las armas Pega Igual Ojo, ojo Me parto los cojones Este Es el aquí Que yo quería Para el AK, tío ¿Sabe lo guapa Que queda en el AK, tío? Es que me tiene que tocar ya El car Me tiene que tocar Y La última, chicos Por favor Por favor Bendecir, por favor Este opening Que nos va a tocar El car No he visto nada, chicos No he visto nada Tres, dos, uno ¡Uy! Un francotirador Pero no ¡Vale! Vamos a taller ¿Vale? Y vamos a ver Pero la M4 Vamos a poner ya La skin BPP Dragón ¡Oh my god! Uf, madre mía Asesorio frontal Vamos a ver Si tenemos algún venganza O sea El vendetta No, no tenemos Ninguno de colores Pero tenemos El correcto Y guay O sea Aquí no tenemos Nada más Para el M5 tampoco La L11 Que no tenemos Nada más Las cablas Famas No tenemos Nada de Famas aquí No, no tenemos Nada Solamente Dos legendarias Solo Ojo La RX Que no tenemos Solamente Solamente tenemos uno Y el car Tío El car este Que no No lo cambiamos Y esta Solamente tenemos Esta skin La dragón Pero A su rollo La antigua La col Que no tenemos Nada tampoco La glow 18 La mariposa Y ya está Vale Vamos a ver Lo que viene siendo La La scar Que creo que La tenemos No, no la tenemos Vale El La 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 All right All right Está muy chula Está muy chula La verdad Y otra cosa más Para el Tar 21 Que tenemos Asesor frontal Vendetta El verde Vamos a poner el verde Uy Como pega esto Y de skin No tenemos nada más De skin La tigre Vamos a poner ya la pesadilla Esta más chula O la de oro No, la de oro La de esta La de SR1 La Y ya está No tenemos nada más Para La cheita La cheita lightning Y la La dragón Vale Vamos a fusionar cartas Y a ver Si tenemos Suerte Y nos toca algo Vale Vamos a poner skin Vamos a poner legendario Y vamos a quitar cositas Venga Vamos a quitar cositas Y a ver si tenemos suerte Chicos Podremos tener suerte No sé Como me toque en este opening Ya Yo ya paso de la vida Yo ya paso de la vida A ver Que por favor Que Que haya Cosa repetida Tío La cheita Y que más Rangel No hay más No hay más A ver tío No hay más En serio La P90 La La Glock Y la M4A1 El car Casi 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 La Fate Y yo creo que no tenemos nada más No tenemos nada más Solamente La Fate Esta Y Ya está O sea No tenemos nada más No 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 tenemos nada más Yo creo que la DSR1 Algo No, no Es que no tenemos nada más Vale Vamos a poner Asesor superior Que es que tampoco Es que no vamos a tener nada aquí Así que nada No tenemos No tenemos nada Así que Nada chicos Tenéis que apoyar este vídeo Gran vídeo Por favor Para que yo pueda traer estos mazos de platino La semana siguiente Vale Vamos a ver Si está muy apoyado Lo antes posible Vale Y si no pues Os quedáis sin ver los mazos de platino Que seguramente me toque el car Así que nada chicos Espero que os haya molado Darle un buen like si te gustó Y yo creo que ya he hecho el spawn Sin dar cuenta Lo he hecho Y si el que se ha dado cuenta Pues perfecto Así que nada chicos Espero que os haya molado Bla 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 Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós